Por traje en la nación Yo soy arribenio y medio vago Ando borrando caminos Soy tu maladino que no me encontrará Busca el rastro los hombres Y el monte me esconde Soy sombra nomás Parando a todos los hombres Ver a mami que nadie me sentí Y en su quejido yacente Se le hace a la gente que yo creo Y si le escucha mi chola Yo sé que ella llora por verme venir Voy a llorar la vidala De mingo a la tierra para acompañar Cada pellejo de cabra Parida la sabra de atrás del mollar Y voz de San Chané Para los que quieran sentirme cantar Tengo un quinchado al poniente Y un padre caliente para compartir Y un par de mulas lunadas Por si es que a la sanca no quieras subir Capaz que abajo del poncho vidita Te escondo si dices que sí Soy un marido de tormenta Si el vino me alienta Y en vez de pelear Golpeo mi bongo sin asco Tropeo de guardándaco Los parches me dan Y me apacija igual del diablo Que me anda rondando Si salgo a tomar Voy a llorar la vidala De mingo a la tierra Para acompañar Cada pellejo de cabra Parida la sabra diatra del mollar Y voz de esa chamanera Para los que quieran sentirme cantar Cantar